Dios mío, secuestraron a mi hija. ¡Auxilio, por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Belén! Señor, por favor, no me haga daño. ¿A dónde me está llevando, señor? ¡Pare el carro, se lo ruego! ¡No me haga daño! ¡Señor, por favor! Tranquila, Belén. Soy yo. Vite. No le habrán dado helado, ¿no? Es muy chiquito y le hace mal a su gargantita. No, Tere, ¿cómo crees? Solo le damos la leche que nos diste. Bueno, no te demoren mucho. Los espero en la casa. ¡Chaucito! Se la creyó, hermano. Felizmente. Pero la suerte no nos durará mucho, hermano. Yo no puedo prohibirte que lo hagas. Pero sí puedo exigirte que mantengas la compostura dentro de la corporación. Por favor, Francesca. Yo no tengo ninguna relación con ninguna empleada. Para... Estoy lista para chauppar. Pero... Cuando en eso veo llegar el taxi... Veo a tu mamá conversar con el taxista. Regreso para tocar tu puerta y... En eso veo que el taxista se está yendo con tu mamá. Y dije, esta es mi única oportunidad para hablar con ella. ¡Sáqueme de aquí! ¡Auxilio! ¿Y eso? Es el taxista que lo metí en la maletera. No, no, no. Creo que hay que hacer unos cuantos ajustes. ¿En qué sentido? Tu ropa, tu look en general de palito ese que tienes en la boca. ¿Pero qué tiene de malo? No, no, no. No es que tenga algo de malo, Coqui. Simplemente que no va con el estilo de la empresa. ¡Ay, no hace esta relación, Ignacio! ¡Por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Ay, lo siento, lo siento! ¡Disculpe, lo siento! Pero, 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 lo siento, lo siento, Francesca. No, no sé lo que le pasó a esta muchacha, de verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Confía en mí. Hay que salvar a Grace. Intentaron matarme. Y por eso me voy. Lo sabía. No fue un accidente. Fue un atentado. Ahora entiende por qué tengo que irme. Pero no te puedes ir así. Tienes que quedarte para hacer algo de justicia. No puedo, señor Peter. Estoy amenazada. Estoy muy peligroso. ¿Quién te amenazó? No puedo hablar. Si le digo algo, le puede pasar algo horrible a mi mamá. Yo no quiero que a ella le pase nada. Belén. Prometo no involucrarte. Pero, por favor, da mi una pista. Tenemos que salvarla. Señor Peter. Júreme, por favor, que no va a decir nada. Júreme, por favor, júreme con su vida que no va a denunciar nada a la policía ni va a mencionar mi nombre. Por favor, se los ruego. Te lo juro. La que me hizo esto fue la supuesta mamá de Grace. ¿Cómo se llamaba? Carmen. Es cierto, Carmen. Pero, ¿Carmen qué? No lo sé. Solamente sé que Grace era Grace Torres, pero no me acuerdo su otro apellido. Tú fuiste a la casa de Grace. ¿Dónde queda? Es en Cieneguilla. No era en Pachacamac como nosotros pensábamos. Señor Peter, yo le voy a explicar cómo llegar, pero yo ya no puedo hacer nada. Usted tiene que salvar a Grace, por favor. Por favor. Eres un cara dura. ¿Lo vas a seguir negando? Por favor, Francheca, pero ¿cómo se te ocurre que voy a tener algo con esa tipa de limpieza? ¿Dónde he visto a esa muchacha antes? ¿Ha trabajado con nosotros? No, no, no. No, es más, es más, te puedes fijar, yo no la contraté. Fue Jaime, el gerente de recursos humanos. Últimamente está contratando cualquier cosa. Qué bajo has caído. Francesca, ¿cómo se te ocurre que voy a tener algo con esa, por favor? La cercanía era evidente. ¿O me equivoco, Rosa? Prefiero no emitir ninguna opinión sobre el bochornoso incidente que acabamos de presenciar. Tienes razón. Suficiente con lo que hemos visto. Mira, Francesca, no te preocupes. Esa, esa muchacha siempre me acosa, pero mañana mismo la despido, se acabó. No tienes nada más que decir. Solo te advierto que si se repite esta situación dentro de la corporación, estás despedido. Por favor, Francesca, ¿cómo se te ocurre que yo...? Vámonos. Vámonos, Rosa. Ya te lo dije. Así que cree que soy medio idiota, ¿no? Profe, pregúnteme lo que quiera. Yo lo sé todo. Profe, pregúnteme lo que quiera. pregúnteme lo que quiera. Lo sé todo. A ver. ¿Qué es lo más importante para tener mi simpatía y carisma? Ser uno mismo, no estresarse y siempre tener sentido del humor. ¿Qué es lo más importante? bien, muy bien. Soy una chica lista, ¿no? Soy una chica lista, ¿no es así? Sí, sí. Le cuento un chiste. le cuento un chiste. Cuenta, cuenta, ¿Qué se echa Superman después de ducharse? ni idea, ni idea, hijita, ni idea. Su perfume. Su perfume. ¡Muy graciosa! ¡Muy graciosa! ¡Vas mejorando! Ya acabó tu turno. ¡Nos vemos! ¡Ya! Su perfume, ¿no? Ay, Dios mío, es la cosa que tengo que escuchar. Bueno, supongo que ya debe de haber cambiado el concepto que tenía de mí. ¿Listo? Terminé mi clase con Mafalda. ¿Y qué tal te fue? ¿Va mejorando? Más o menos. La chica se fue esa, pero yo creo que es un poco lorna por naturaleza. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya. Con decirte que me contó un chiste más antiguo, es de su perfume, esa vaina. ¿Cuál? No me acuerdo. Ya, ya, después te cuento, no tiene importancia. El hecho es que la chica creo que ya no tiene solución, ya no se puede hacer nada. Pero bueno, algo tendré que hacer, pero no, ¿qué me queda? Sí, pues, ¿qué te queda, no? ¿Y tú con qué chateabas, ya? Con un imbécil. ¿Qué imbécil? ¿Ahí te están molestando? Dime, 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 lo reviento. No, 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 déjalo ahí nomás. Es una persona del trabajo. Un completo idiota que critica a los demás y él se cree el más inteligente, el más guapo. Mira, tiene cara de... Yo no sé qué hace su esposa con él, mira. Madita, así hay gente en todas partes, lamentablemente. No le des importancia. Sí, tú lo has dicho. Así hay gente en todas partes. Más cerca de lo que uno cree. Más cerca de lo que uno cree. Señor, ¿qué le pasa? Disculpe, era una emergencia. Usted está loco, ¿no? Por la molestia. ¿Qué? Bueno, esto le compensará el mal rato. Bueno, en algo. Gracias. Adiós, Belén. Por favor, no le vaya a decir a mi mamá que estuvimos con ese señor. ¿Es algo mayor para usted? Simplemente no le vaya a decir. ¿Mamá? ¡Belén, hija! Oiga, ¿a dónde se llevó mi hija? No, yo le dije para ir a la bodega para comprar los caramelitos de limón. ¿Qué? Tú sabes que a mí a la altura me afecta. ¡Belén! Que no podía irme sin los caramelos. ¡Pero me hiciste pasar un susto, hija! Sí, mamá. Ya, vámonos. Bien, Jordi. ¿Cómo quedó, Coqui? Hice todo lo que pude. Yo creo que quedó bastante bien. Al menos tiene algo de onda. Onda. Eso es lo que le falta. Onda, onda. ¿Dónde está bien? Sí, sí. Ahorita viene, estaba terminando de cambiarse. Bien. Espero que ellos echen un buen trabajo, ¿no? Obvio. Obvio, sí, sí, yo sé. Onda, onda. Sí, sí. Olvídate. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 A ver, dame tu, Bebito. A ver, para checarlo. A ver, para checarlo. La cara, la cara, la cara, por favor. Ay, anda. No, no es, no es. Uy, mira ese pelo, hermano. Ese puede ser. Sobresale, sí. A ver, a ver. No, no, plancha quemada. No, 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 no. Este... Pepe, creo que este, 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 este. A ver. ¡Junior! 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 Hola, Junior. ¿Qué tal? ¿Cómo? Se parece, se parece. No, no. Pero no han visto uno parecido, así como, pero con los ojos más claritos. Sí, Junior. ¿Por acá? Por acá, no. ¿No? No, no, no lo han visto, ¿no? No, nada. Bueno, gracias. Disculpen la molestia. No apareces por ningún lado, papá. ¿Qué hacemos? Pepe, ¿y si nos llevamos uno que se le parezca? Nos meteríamos en nuestro problema, papá. La fregamos. ¡Fritos pescaditos! Tenemos que decirle la verdad a la Tere. Nicolás, la verdad no me siento muy cómodo. ¿Cómo que? En serio, se te ve bien. Te has quitado como 20 años de encima. ¿Tú crees? Sí, por supuesto. Y la peluca no se ve un poco ridícula. Oye, 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 confía en mí. En serio, está todo bien. Ya te vas a acostumbrar. Lo dudo. Junior, escúchame. Lo veo y todavía hay algo que no me termina de... El, ah, el palito. No, no, el palito no. No, Nicolás, no me puedes quitar el palito. Si quieres, uso mi mondadientes de oro. No, no, no importa que sea de oro. El problema es que el palito no va con la onda. ¿Qué onda? La onda que tienes ahora, coqui, la onda. Ah, ya, la onda. Esa onda, esa onda. Con este palito no va. Chao, palito, no va con la onda. Por favor, no me quites el palito. Me calma la ansiedad. Antes de usar el palito, fumaba tres cajetillas diarias. ¿Quieres que vuelva a recaer? No. El doctor me dijo que si seguía fumando así, me iba a morir. Creo que la vida tiene más onda que la muerte, ¿no? Obvio. Obvio. Entonces, ahora reemplazo el cigarro por el palito. Por favor, Nicolás, es debido a muerte. No me lo quites. Mira, coqui, aunque no lo creas, yo ya había pensado en esto y tengo la solución. Mira lo que tengo por aquí. Y todo esto es para ti. Esto te va a quitar la ansiedad. Y cuando te lo acabes, te compramos mil chupetines más. Ah, bueno, si es para la ansiedad, entonces acepto. Acepto el chupetín solo porque tiene palito. Claro que mi colesterol se va a disparar, pero... No importa, coqui. Tú en tu casa puedes usar tu palito si quieres, pero en el trabajo... Sí, además, el chupetín te hace a ver más juvenil, más sexy, con más onda. Estupenda idea, Nico, ¿ah? Tú sí. Y lo sabes, Jordi. Obvio. Déjame verte bien, coqui. ¿Bien? Déjame decirte que estás listo para empezar a trabajar. Compadre, 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 no te pases. ¿Cómo le vamos a dar a la tele, a ese muñeco, el lugar de sobre traer o hijo? Pepe, solo por mientras, mira, ya hemos dejado retratos del bebé por todos lados, tiene que aparecer. ¡¿Cómo le vamos a dar a la tele? ¡Doce! ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo le vamos a dar a la tele? Buenas, vengo a dejar estos sobres. Trabajas en Fernico, ¿no? Sí, ¿cómo sabe? Salta a la vista. Vas a ver que en cualquier momento suena el celular y aparece el junior. Hay que tener fe. Si tú lo dices. ¡Ah! ¡Llegaron! ¿Qué tal le fue en el paseo? ¿Y el coche? Lo hemos estacionado afuera. Pero todo bien, ¿no? Sí, queremos estar un rato más con él. Vamos arriba, ¿ya? Ah, se han encariñado con el bebé. Uf, uf, no sabes cuánto. Tanto así que por eso queremos llevarlo arriba para que nos acompañe a tomar una chela. ¿Estás loco, Tito? No, no, no le das caso al Tito. Solo vamos a jugar un rato más con él. Sí. Ya, pero primero quiero cargar un ratito. No, pero después, Tere, después, ¿ya? Ay, pero solo un ratito como para sentir a mi bebito. No, escúchame. Está dormido. Ah, bueno, entonces si está dormido mejor lo llevo a su cunita. No, pero un toque, no le das un toque. Un toque, no te toques. No, yo quiero cargar a mi bebito. No, no, no. ¡Quiero cargar a mi bebé! ¡Quiero cargar a mi bebé! ¡Lo vas a despertar! ¿Dónde está mi bebé? Aquí es. ¿Y se supone que en esta casa hay una chica que legalmente ha fallecido, pero que está secuestrada? Después harán las preguntas correspondientes a lo que yo estoy diciendo. Primero hay que rescatar a la chica. ¡Greis! ¡Greis! Señor, parece que no hay nadie. Es que de repente saben que estamos aquí, detrás de la puerta. ¡Greis! Tenemos que ayudarla, hay que salvarla. ¡Greis! Señor, no podemos entrar. Para entrar necesitamos una orden. Pero es de vida o muerte. No nos consta, no tenemos pruebas. ¡Greis! Por favor, hay que salvarla. ¡Greis! Señor, señor, pierde su tiempo. Ahí no hay nadie. Señora, buenas tardes. Acá el señor nos asegura que en esta casa tienen a una chica secuestrada. ¿Secuestrada? No. Ahí solo vivía una señora con su hija, pero ya se mudaron. Ahora ahí ya no vive nadie. ¿Cómo era la chica? Pelo negro, ojos grandes. Estaba en silla de ruedas. ¡Greis! 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 Señor, no sé su nombre, pero lo único que sé es que a ella y a su mamá se les veían muy buenas personas. ¿Pero dónde se mudaron? Ay, señor, caramba. Seré chismosa para estar preguntando. Muchas gracias, señora. Ha sido muy amable. Y disculpen las molestias, por favor. Esa señora. Esa señora es Carmen y la tiene secuestrada. ¡Estoy seguro! Señor, usted no tiene ninguna prueba y hemos buscado en todos lados. Además, por lo que dice esa señora, no hay ningún indicio de que esto se trate de un secuestro. No podemos ayudarlo. Lo siento. Vamos. ¡Greis! ¡Greis! ¡Soy Peter! ¡Greis! 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 ¡No! ¡Greis! ¡Greis a mi hijo y ustedes se dieron un bebé de plástico! ¡No, no! ¡El bebé de plástico te lo conseguimos momentáneamente hasta que encontremos el verdadero! ¡No! ¡Yo no quiero ningún bebé de plástico! ¡Yo quiero a mi bebé! ¿Dónde está? Eh... Está bien, está bien, Tere. Te lo vamos a decir. Mira, estábamos en el parque muy tranquilamente. Y de repente desapareció de la nada, te lo juro. Sí, de la nada. Quizás tiene superpoderes. Claro, como es el hijo del increíble, mejor continúa tú la historia. No, mira, estábamos en el parque muy tranquilos y de repente... Sí. De repente, este... Lo que pasa es que volteamos a... A ver unos pajaritos. Sí. Unos pajaritos bien bonitos. Bien bonitos. Eran unos pajaritos grandes y de colores. Continúa. Mira, la cosa es que en cuestión de segundos el coche desapareció. Lo hemos buscado por todos lados, pero nada. ¡Yo lo puedo! ¡No, no, no! Lo vamos a encontrar. Hemos dejado carteles pegados por todos lados. Te juro que lo vamos a encontrar, ¿ya? ¡No! ¡No lo van a encontrar! ¿Por qué dices eso? ¡Porque Junior está aquí! ¡Salvajes! ¡Hola! ¡Hola muchacho! ¡Charo! ¿Coqui? Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Mírale su camino. Mire usted qué está pasando por aquí. Llega y la rumba se va a armar. Todo el mundo a vacilar. ¡Mambo de vivas! ¡Ajá! ¡Mi sobrino! ¡Está esterito! ¡Son unos irresponsables! ¿Cómo se les ocurre distraerse cuando están cuidando a mi hijo? No fue nuestra intención, Tere. No fue nuestra intención. ¡Se les pudo perder! Pero no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Quieren saber cómo llegó? Yo les voy a contar. El vuelo de Richard se retrasó. Y como yo no confiaba plenamente en ustedes, le pedí a mi papito que me acompañe. Y fuimos a observar cómo cuidaban a nuestro hijo. Y decidí darles un escarnieto. ¡No, no, no! ¡No fue! ¡Más bien que esto! ¡Gracias, Junio! ¡Qué buena voz! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé, compañero? ¡El bebé ha desaparecido! ¿Qué cosa? Cuánta crueldad. Espero que esto les sirva de lección. ¿Cómo se les ocurre distraerse de esa manera? Además, mirando chicas. ¡Qué irresponsables! Compadre, Tere tiene razón. Fuimos unos irresponsables. No lo volveremos a hacer. No les voy a volver a dar a mi hijo. ¡Hasta que maduren! Pero, pero, Tere, yo siempre quise ser papá. ¡Y yo también! Ya entenderán por qué Dios no les manda bebés a ustedes. Que esto les sirva de reflexión. Vamos, papito. Vamos, hijita. Somos unas. Pero, Koki, ¿qué haces vestido así? Es por trabajo. ¿Por trabajo? Yo te conseguí una entrevista para una empresa seria. Sí, hablé con Nicolás. ¿Y qué pasó? Que me contrataron. No entiendo por qué estás vestido de esa manera. Nicolás dijo que me tenía que hacer un cambio de look. Dijo que me tenía que ver más moderno. Ay, más moderno. Te ves ridículo. Qué poca seriedad. Se llama onda. ¿Onda? Onda, onda. ¿Qué es eso? No tiene definición. No sé. Nicolás me dijo que se llamaba onda. Ay, mi amor. Pero la verdad, mira, yo la ropa la paso, las zapatillas, en fin. Pero esa peluca. Yo opino lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Son órdenes de gerencia. Yo no soy el que manda ahí. No, tienes razón. Igual te felicito por haber conseguido ese trabajo. Eso sí. Tenemos que hacer lo que sea para que te quiten esa peluca. Muy bien. Pepe. La Charo le está sacando la hueta al coque con ese chivolo. No puede ser. No, es que la Charo ya no cree en nadie. Desde que se vistió de mi bella genio y me bailó así. No, no, con todo eso. Fue en tu sueño. Bueno, el mío también, ¿no? Ah, verdad. Pero mírala. No puedo permitir que le haga eso a mi amigo. Charo, ¿cómo te atreves a mesalina? ¿Coqui? ¿Coqui? Muy bien, Susanita. Eres una muy buena alumna. Es más, eres la mejor de mis alumnas. Ah, ya nos vemos, ¿sí? En la próxima clase. Chao. Ay, ay, ay. Otra cosa, pero Susanita es recontra pilas, alegre, ¿no? Yo no entiendo por qué, por qué Mafalda no puede ser así. Sí, ¿no? O sea, no me gusta estar fingiendo a mí. O sea, ¿por qué tengo que fingir esos chistes monces? Joel. O sea, me cae bien la chica, ¿no? Pero de verdad, no sé por qué no puedo... No entiendo, o sea... Joel. Pero es que Fernandita, de verdad, o sea... Me cae bien, pero no quiero fingir... Joel. ¿Qué cosa quieres, hija? Yo soy Mafalda, idiota. ¿De qué te disfrazaste? De Pulpín Fichu. Sí, 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 era de suponer. Ya, a ver, a ver, nada de burlas con Coqui, ¿ah? Si está vestido así es por exigencia del trabajo. Mi amor, igual veas como te veas, yo te voy a querer siempre. Bueno, vuelvo a preparar el almuerzo. Entras para servirte, ¿ah? Ya. Permiso. Ya, 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 basta. Dejen de molestar. A mí tampoco me gusta vestirme así, pero por lo menos tengo un trabajo nuevo. Ya, Coqui, no te molestes. Solo nos estás alegrando el día, ya, güey. Es que te ves gracioso, güey. Ya, 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 basta. Circulen, circulen, ya. Ya, ya, tranquilo, compadre. Vamos a champián, ya. Ya, vamos, por Dios, ya. Ya, bueno, se ve ese chibolo. Pero de cara no pasa nada. Nicolás. Hola, Coqui. Oye, escúchame, ¿cumpliste con todos los encargos? Sí, vine a almorzar con Charo. Ah, perfecto. Te veo después. Oye, oye, justo quería decirte algo. ¿Qué? Dime. Por supuesto, en nuestra empresa tenemos esta política de que siempre hay que decir lo que sentimos. Con confianza, dale. Sí, es bueno saberlo porque ya no quiero usar esta peluca. Nicolás, por favor, sácame la peluca. Sácame, te lo ruego, ¿sí querés? No, no, no. Sácame la peluca. No, 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 no. No te arrodilles. No te arrodilles. Escúchame, cálmate, cálmate, cálmate. Escúchame. Está incomoda esa peluca. Lo entiendo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la peluca por un, no sé, un sombrerito con onda. Claro, eso, onda, onda. Sí, gracias, Nicolás. No te preocupes. Te veo después. Joven Nicolás. Joven Nicolás. Hola, Peter. Sí. Hablé con Belén. Intentaron asesinarla por meter su nariz donde no debía. La tienen amenazada de muerte. Por eso es que no puede decir la verdad. Peter, Peter, Peter. ¿No te estás dando cuenta que esa chica te está viendo la cara de idiota? Pero, pero... Basta, por favor, con lo mismo. No quiero escuchar más. Me tienes harto con ese tema, Peter. ¿Cómo que tú eres Mafalda? Yo soy Mafalda. Siempre lo fui. Fernanda, yo sé que tú te sientes identificada con Mafalda por lo enana y lo renegona, pero... Pero... ¡Yo soy idiota! ¡No te digas así! ¡No seas dura contigo! ¿Qué te pasa? ¡Pero idiota lo digo por ti, Joel! ¿Cómo no te diste cuenta que yo era tu alumna? Yo sé. Yo sé que yo te he enseñado muchas cosas, Fernanda. Pero estamos hablando de mi alumna de Mafalda. ¿De Mafalda o...? ¡Por eso, Joel! Yo me matriculé para ser tu primer alumna para que no te sientas como un fracasado. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¡Tengo que encontrar a Cris! A esos delincuentes están un paso adelante. ¿Te sientes bien? No. ¿Para qué mentirte? ¿Qué te ocurre? No quiero involucrarte en un tema tan complejo. Prefiero mantenerte al margen. Somos amigos, ¿no? Estamos para ayudarnos. Pero... No creo que me puedas ayudar en un tema tan difícil. Bueno... Un consejo podría darte. Sí, pero es que... Es una historia muy inverosímil. Tengo tiempo. Te escucho. Vas a creer que estoy loco, si te lo cuento. Todo lo que me digas, te lo voy a creer, te lo prometo. Está bien. Pero no se lo comentas a nadie. Seré una tumba. Tampoco una tumba, no. Con que no lo comentes, me conformo. Así será. Verás. Hace un año y medio murió la esposa del joven Nicolás. Y la familia la enterró. Fue algo muy duro. ¿O sea que me estuviste engañando? Mira, todo comenzó como un juego, Joel. Yo quería que te sintieras bien porque no tenías ningún cliente. Pero te portaste como un patán. Pero yo que iba a saber que tú eres Mafalda. Eso no importa, Joel. Tú no te puedes expresar así de una alumna. Ah, no, 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 no. Un ratito. Yo te lo decía a ti porque tú eres mi esposa. Yo nunca le dije nada a Mafalda. Igual, Joel. Yo pensé que podías conversar conmigo y yo contigo muy bien cibernéticamente. Que toda esa empatía que vi entre nosotros iba a aflorar. Que te iba a gustar conversar con alguien como yo sin saber que era yo. Pero mejor conversábamos así, no si somos esposos. Conversábamos tranquilos acá. Era una manera de reenamorarnos, Joel. ¿No te das cuenta? No, no, no. Yo no entiendo nada, Fernanda. Ay, es que eres un idiota, pues. Ah, qué bonito, ¿no? O sea, me engañas y encima me insultas. Qué hermoso. Yo pensé, Joel, que te podías enamorar de mí platónicamente. Pero yo ya estoy enamorado de ti. No, no. Ya no sé qué pensar. Fernanda, ¿de qué estás hablando? Tú no estás enamorado de mí, Joel, creo. Oye, 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 escúchate, ¿qué dices? No, tú te has enamorado de lo externo, no de mi esencia. Tú no me amas. ¿Puedes creerlo? Que hay una mente tan retorcida que pueda planear algo así. Provocar el dolor de una familia, de joven Nicolás. Es una venganza absurda. Tú lo has dicho. Totalmente absurda. Claudia Llanos es un monstruo. Debe estar pudriéndose en el infierno. ¡Basta! ¿Qué pasa? ¿Dije algo que te incomodó? No, no. Creo que eres una persona muy buena y no tienes por qué expresarte así de una persona que ya murió. Ah, sí. Disculpa a mí, sexabruptos. No tienes por qué aguantar mi mal humor. No te hagas problemas. Yo estoy aquí para calmar tus ánimos. Gracias. Eres muy buena conmigo. Al contrario, tú lo fuiste conmigo. Cuando yo llegué a esta casa y entré, me sentía un poco insegura. Es difícil cuando empiezas por primera vez en un hogar. No sabes con la persona que tienes que lidiar. Pero cuando te vi, sentí que ya te conocía de antes. Que eras noble, bueno, transparente. Yo... Sentía algo similar. Peter. No sé. ¿Cómo vas a decir que no te amo? Es una tontería. No, es una tontería, Joel. Me abría ante ti sin que supieras que era yo. Te mostré mi forma de ser. Si realmente me amaras, te hubiera gustado mi forma de ser. Te hubiera gustado conversar conmigo. Pero en cambio no. Dijiste que era una pava, una monce, una aburrida. ¿Ves? Por eso no me amas. No, 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 no. Pero yo no pensaba eso de ti, de Mafalda. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Sonó? No me digas que no escuchaste, Joel. Por Dios. Ah, es mi alumna. Que le dejé una tarea y quiere que la ayude, seguro. Pero si yo no estoy conectada. Ya sé. ¡Susanita! Claro, Susanita. ¡Quédate con Susanita! No, no, no. Fernanda, por favor, no te vayas. Ya, le voy a responder nada más y seguimos hablando. No, 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 no. Quédate con tu alumna estrella, con la que la vas a recontrabacán, con la que te divierte. Fernanda, por favor. Quédate, ya, un ratito. Ya. Bueno, me voy a quedar, pero apúrate, ¿ah? Apúrate. Ya, un ratito. ¿Y a ella la has visto alguna vez? No, 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 solo, solo me escribí. A ver su foto. No, no tiene foto, Fernanda, no tiene. No, pero sí, perfil. Fernanda, por favor, ¿tus celos no tienes límites? ¿Qué celos, oye? Solamente quiero ver su perfil. Por Dios. Ay, Dios mío. ¿Vive en Pacaritambo? Sí, acá a la vuelta. ¿Ya? Toma. Esto no debió pasar. Pero pasó. Tú y yo trabajamos en esta casa. No está bien. ¿Pero qué hacemos con esta atracción tan fuerte que nos une? Peter, tú eres un hombre increíble. Hacía tiempo que no encontraba a alguien como tú. Pero no podemos iniciar una relación. Estoy de acuerdo contigo. Debemos respetar esta casa. Te doy toda la razón. Sigamos siendo amigos, como siempre. Sí, pero... ¿Y yo qué hago ahora con esto que estoy sintiendo? Lo mismo me pregunto yo, pero... Pero no se puede, Peter. Debemos evitar todos los momentos de tentación. Ahora es más difícil. Lo sé. No, no, Peter. No lo hagas más difícil. Está bien. Será mejor que vaya a ver a la señora Francesca. Sí, anda. Y... Yo voy a la cocina. Sí. Cuki. ¿Qué sorpresa verte por aquí? Trabajo aquí. Soy el nuevo mensajero. Mira tú. Entonces... He vuelto a ser tu jefe. Chao, mi amor. ¿Qué pasa? Tienes un pelo. ¿Qué? Tienes un pelo de mujer y no es mío. ¿Cómo que no es tuyo, mi amor? ¿De quién va a ser? ¿Pasaste la prueba? ¿Qué prueba? Mi mami me dijo que si le dices a un hombre que tiene un pelo de mujer en su saco, pueden suceder dos cosas. O se pone nervioso y evasivo, o lo niega todo mirándote a los ojos. ¿Y yo pasé la prueba? Sí, mi amor, pero pueden aparecer más pruebas en cualquier momento. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Nos vemos. Nicolás y Fernanda son mis socios. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué te sorprende? Soy un hombre de negocios. ¿Tan malo ser mi socio? No, no, no. No digo que sea malo. Es solo que me sorprende, después de todo lo que pasó... ¿Qué pasó? Bueno, que estuvimos en la cárcel y nos involucraron... Esa injusticia ya quedó atrás, Coqui. Sí, 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 sí. No, es mejor no recordarlo. ¿Te equivocas? Hay que recordarlo. Hay que recordarlo todos los días. Un día estábamos arriba y otro día estábamos abajo. Pero lo importante es que nos pusimos de pie, Coqui. Sí, hemos levantado esta empresa antes de lo que pensábamos. No podrás negar que soy como el rey Midas. Todo lo que toca lo vuelve oro. No, no, no. Eso no lo puedo negar. Y ahora otra vez juntos. ¿Cómo es el destino, no? ¿Cómo es el destino, no? Qué hermoso. Es que volvamos a trabajar juntos, Coqui. Hermoso. Buenos días, yerno. Buenos días, señora reina. ¿Todo bien? ¿Te vas a un viaje largo? No, es un vuelo nacional. Ay, cortito, qué bien. ¿Todo bien con mi Shirley? Sí, todo muy bien con su hija. Ay, qué gusto me da. Porque tú sabes que ella no está sola, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, voy a perder mi vuelo. Nos vemos. Anda nomás, pie derecho, de frente. Con confianza, con fe. Anda, bonito viaje. Chao, vierno. Chao. Así hay que tenerlos estos al miedo. Así lo tenía yo a Lucho. Hasta que me fui detrás del fili. Y... Ahí aparece un fili, reina. Pero fuerte. Todavía no he podido descubrir al maldito topo infiltrado en la corporación. No me imagino quién puede ser, padrino. A Adri no me ofende. Yo siempre le he mostrado fidelidad. Entonces, ¿quién? Bueno, con tanta gente trabajando en la corporación, difícil saberlo. Tiene que ser alguien cercano a gerencia. Pero... ¿Cómo no me di cuenta antes? Tú eres el topo. ¿Yo qué? Sí, eres un topo. Eres... ¿Pero qué digo topo? Eres toda una maquinaria minera. No entiendo de qué me hablan. No lo digas, Lucifer. ¿Qué escondes ahí? Nada. Sea lo que sea, seguro no te pertenece. Está bien, sí. Cometí un delito, pero por favor, perdónenme. Vas a pagar muy caro tu traición. Ay, tampoco es para tanto. Enséñenme lo que tienes ahí. No. Enséñenme lo. Enséñenme lo. Enséñenme lo. Enséñenme lo. Enséñenme lo. Quiero verlo, profe. Pero si las clases ya acabaron hace rato. Solo un ratito más. Bueno, si la fan me lo pide, ahora quiero complacerla. Hola, aquí estoy. ¿Ah? ¿Y por qué no esperen de enséñenme en tu cámara? Así te veo. Nunca te he visto. Me da vergüenza. Ah, por favor. Ya pues, pon tu cámara. Para que las clases sean más interactivas. Está bien. ¿Qué? ¡Sorpresa! ¿Miselisabeth? Espera. Creo que alguien entró a mi cuarto. ¿Sabía que eras tú, desgraciada? Ven acá. Ven acá. ¡Me voy a matar! ¡Ah! 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 Señor Peter. Sí. ¿Le sucede algo? ¿Cómo? ¿Le sucede algo? No, no, no. No me sucede nada en absoluto. Porque los lotes raros. A usted y a la señora Rosa. Ah, te debe haber parecido. Ay, sí, ¿no? Ay, me pareció. ¿Quién es? Voy a llamar a la policía. ¡Auxilio! Es solo un documento. Aquí está la dirección. Y de paso dejas esto. ¿Y esto? Es que en la cafetería se les acabó la sal y les hace falta. ¿Sal? Sí. Ya te dije que me voy a ocupar de todos los detalles. De los grandes y de los pequeños. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!